Tengo un comezón, tengo un comezón Oh, tengo un comezón en la cabeza, no Un animalito que no me cae muy bien Como apareció si nadie lo invitó Llegó de repente y en mi pelo se colgó Y ahora por su culpa no aguanta la comezón Un animalito que no me cae muy bien Como apareció si nadie lo invitó Llegó de repente y en mi pelo se colgó Y ahora por su culpa no aguanto la comezón Pi, 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 piojo, bájate de ahí Pi, 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 piojo, déjame en paz Pi, pi, piojo, para de reír A mí no me da risa y a ti te hace feliz Y me rasco aquí, aquí, aquí Me rasco acá, acá, acá Me rasco aquí, me rasco acá Y no me deja descansar Y me rasco aquí, aquí, aquí Me rasco acá, acá, acá Me rasco aquí, me rasco acá Y no me deja descansar Mico, Molly, ya no quiero tener comezón Necesitamos un shampoo para piojos ¿Y para qué un shampoo para piojos? Mejor un shampoo para nosotros Un animalito que no me cae muy bien Como apareció, si nadie lo invitó Llegó de repente y en mi pelo se colgó Y ahora por su culpa no aguanto la comezón Pi, pi, piojo, bájate de ahí Pi, pi, piojo, déjame en paz Pi, pi, piojo, para de reír A mí no me da risa y a ti te hace feliz Y me rasco aquí, aquí, aquí Me rasco acá, acá, acá Me rasco aquí, me rasco acá Y no me deja descansar Y me rasco aquí, aquí, aquí Me rasco acá, acá, acá Me rasco aquí, me rasco acá Y no me deja descansar Y me rasco aquí, aquí, aquí Me rasco acá, acá, acá Me rasco aquí, me rasco acá Y no me deja descansar Y me raspo aquí, 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 me raspo acá, acá, acá Me raspo aquí, me raspo acá y no me deja descansar